Bueno, a ver, vos sos parte de lo que es la gente de evolución, evolución radical, y que está referenciado a nivel nacional por Martín Lustó, ¿no es cierto, Adrián? Y vos sos de la gente que, bueno, lo recibió el otro fin de semana, este fin de semana, el sábado fue, ¿no? En Voz Docente, en el camping de Voz Docente en la ciudad de Formosa. ¿Qué te pareció la avenida de Lustó, esta recorrida por nuestra provincia, es decir, esta visita a nuestra provincia, que un poco está fuera del mapa, ¿no?, de lo que es los grandes políticos nacionales. Bueno, sí, somos parte de Evolución Radical, que es un movimiento que forma parte de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, constituido ya en las 23 provincias y en la capital federal. Una de las pocas que faltaban constituirse era la provincia de Formosa, que el sábado, si bien ya venimos trabajando hace más o menos seis meses, el sábado dimos el puntapié inicial con la presencia de Martín Lustó y la concurrencia de dirigentes de más de 20 distritos de la provincia. Así que muy contento por la visita de Martín Lustó y de todos los dirigentes y más de 250 militantes que se han hecho presentes en el camping de Voz Docente, como bien decía vos. Adrián, además ayer se conoció una encuesta muy interesante de candidatos en la ciudad de Buenos Aires para la jefatura de gobierno y encabeza claramente Martín Lustó con más del 29% de intención de voto. Esto es muy, muy importante porque, a ver, es la ciudad de Buenos Aires, es la vitrina de la República, es el lugar más importante, digamos, para la visibilidad de un político y que Martín Lustó sea el candidato con mayor intención de voto es realmente... A muchos, por ejemplo, de los aliados del PRO les debe haber sonado la alarma, ¿no?, de que Lustó esté tan bien en las encuestas. Bueno, sí, Martín Lustó está muy bien, como vos decías, en la encuesta a nivel de Ciudad de Buenos Aires, también a nivel nacional es muy reconocido, hoy la voluntad política de él es ser candidato y próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No solo él está muy bien, sino que si vemos en encuesta los tres primeros candidatos que con mayor intención de voto son del Frente Cambiemos, pertenecen a Cambiemos entonces, o Juntos por el Cambio, entonces lo que se vilumbra es que Martín no solo que puede superar tranquilamente unos pasos con los demás integrantes del Frente Cambiemos, sino que también, llegada la elección general, triunfaría ampliamente ante los candidatos de los otros partidos políticos, superando el 60% o, bueno, alguna encuesta más, junto por el cambio, esa intención de voto que tiene hoy. La verdad que Martín no está trabajando hace mucho tiempo con el subjetivo, no solo él, sino que es un equipo muy grande de personas que se está preparando para gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Pero a la vez, él es referente de un movimiento nacional como es Evolución Radical, que, te repito, tiene presencia en todas las provincias del país y en la Ciudad de Buenos Aires con mayor preponderancia, pero déjame decirte que Evolución hoy no solo es Martín Lutó, que es la figura máxima, sino también son 12 diputados provinciales, 12 senadores nacionales, muchos legisladores provinciales, senadores y diputados provinciales, muchos intendentes y muchos concejales en todo el país. Hoy forman parte de Evolución Radical más de 200 intendentes radicales del país, que son más del 50% de los intendentes que tienen la Unión Cívica Radical en el país. También es Evolución Radical muchos candidatos a gobernadores con mucha chance de ser gobierno en el 2023, como Maxi Pujaro en Santa Fe, Martín Tetás en la provincia de Buenos Aires, Fama en la provincia de Catamarca, Franco Serbia en Neuquén, y bueno, y un montón de lugares más donde Evolución hoy es el movimiento más importante en esa provincia. También tenemos, o está dentro de Evolución, Cipollini, que es el intendente de San Peña, que es una de las ciudades más grandes del noroeste argentino. Bueno, Evolución la verdad que ha crecido mucho y es uno de los movimientos más importantes que tiene este partido. Y bueno, y Lustó ha crecido apoyando gente que a veces enfrentó lo que es la estructura mayoritaria de un partido del radicalismo en una provincia. Por ejemplo, no me olvido la actitud de Lustó de apoyar a los que enfrentaron a, digamos, a los viejos dirigentes del radicalismo de Córdoba, ¿no es cierto?, cuando apoyó a De Loredo, un joven que se tiró a la pileta, digamos, y remó y le fue muy bien porque si bien en la interna perdió por pocos votos, luego en la general, digamos, tuvo un resultado, en la PASO, digamos, le ganó claramente al otro sector, donde estaba Mario Negri, ¿no? Es decir... Sí, bueno. Sí. De Loredo es una figura muy importante de Evolución que me olvidaba, dicho sea de PASO, también posible candidato a gobernador o intendente de la ciudad, eso lo resolverán dentro de, junto por el cambio de la provincia de Córdoba, pero tanto cuando los miden las encuestas o para cualquiera de los dos cargos, resulta con muy buenas intenciones de voto. Y sí, de Loredo venía una interna radical, donde perdió por muy poco, pero después en las PASO resultó ganador ante la estructura más vieja, por decirlo de alguna forma, pero hoy, junto por el cambio, somos todos necesarios, así que resultó con muy buenas intenciones de voto. Y después, en la general, lo que hay que destacar fue el legislador más votado en toda la historia de la política cordobesa, digamos. Así es. Así que hoy, de Loredo es una figura muy importante, no solo en Córdoba, sino que de a poco en el país también se va instalando a fuerza de su trabajo y de su capacidad, y bueno, y orgulloso que sea de Evolución. Adrián, en Formosa, digamos que también hay un sector de la dirigencia que viene, digamos, de reelección en reelección, muy afianzado, digamos, como conducción, y de pronto surge Evolución que plantea una renovación, porque Evolución plantea básicamente un cambio de figuras, un cambio de manera de ser, un viento fresco. ¿Esto significa...? ¿Qué significa? Bueno, Evolución, no solo en Formosa, sino en todo el país, nace como un movimiento para fortalecer y ayudar al crecimiento de la unión cívica radical y de Juntos por el Cambio. Nosotros no estamos en contra de nadie con nombre y apellido o de una persona en particular, sino que nosotros estamos en contra de viejas prácticas, y nos vamos a abandonar, si bien somos nuevos nosotros, nos vamos a abandonar las viejas banderas y las viejas luchas de la unión cívica radical en Formosa, como fueron, por ejemplo, la lucha contra la ley del lema y la reelección indefinida. En ese sentido, nosotros decimos que no hay reelecciones buenas y reelecciones malas, sino que todas las reelecciones indefinidas y perpetuarse en los cargos es malo para todos, tanto para los cargos ejecutivos y legislativos. No es que la reelección indefinida es malo para el frente de todo, frente para la victoria, como se llama en la provincia, y es bueno para nosotros, para nuestros dirigentes. Muchos plantean que la falta de renovación es un problema en el partido, nosotros les decimos que miren la evolución que ahí tienen la renovación, o que realmente miren hacia abajo de su propio movimiento, que también hay dirigentes importantes y jóvenes que pueden ocupar cualquier cargo. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con la reelección indefinida, es una vieja lucha de la unión cívica radical que la vamos a ir sosteniendo, no estamos a favor de la ley del lema y vamos a seguir luchando para que esto en la provincia cambie, pero tenemos que ser consecuentes con, digamos, no solo nosotros, sino todo el partido con esa práctica. Te repito, no es en contra de nadie, sino que es a favor de no abandonar las históricas luchas de la unión cívica radical. Y de ser coherente, cuando te decía que las reelecciones son nefastas para todos los cargos y para todas las personas, no solamente para Gildo y Fran, y bueno para los nuestros. Adrián, gracias, ¿eh? Gracias por darnos tu tiempo y sobre todo porque estás, luego de tu paso por la legislatura, apostando nuevamente a la construcción de un espacio nuevo. Y eso está muy bueno, porque hay muchos exlegisladores que dicen, bueno, ya está, ya fui diputado, me voy a mi casa, que me vengan a buscar cuando me necesiten. Y vos te pusiste al pie del cañón. Lo que queremos y amamos la política y concebimos la política como un instrumento de transformación, vamos a estar siempre al pie del cañón, ocupemos cargo o no ocupemos cargo. Personalmente, yo hoy volví a mi actividad anterior a ser diputado y sigo militando como el primer día porque, como te decía, Formosa tiene muchas necesidades, hay muchas injusticias en la provincia y sería muy malo para cualquiera abandonar la lucha que Formosa necesita que se dé. Totalmente. Gracias, Adrián. Te mando un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!